¡Gracias! 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 No me pide, no me pide No me pide, no me pide No me pide, no me pide Si-am zis verde, sacioana Marie si marioana Marie si marioana Ia un pat de la oma Marie pro, sango no Marie si marioana Ia un pat de la oma issions colombas ¡Gracias!